Aquí estamos con nuestros amigos de Los Acosta, soy Sergio Acosta Tecladista Saludos, hasta ahí está Guanajuato, por allá Saludos, ¿de qué lugar? Acámbara, Guanajuato, Arroyo De Acámbara, Arroyo, Arroyo Colorado Arroyo Colorado, ya está Cerca de Acámbara, Guanajuato, un saludo Saludos Ahí está Saludos Saludos de Guanajuato Saludos por los amigos de Guanajuato, parte de Los Acosta Amigo Ricardo Acosta Muchas suertes, gracias